¡Qué solita te la llevo! ¡Gracias! 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 ¡Dios! ¡Ven a uno! ¡Bien! ¡Bien! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos, a patas! ¡Llega! ¡Llega! ¡Aplausos! 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 ¡Vamos! ¡Tres, tres, tres! ¡Vamos! ¡Tira el hueco! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos, tío, vamos! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Tres, dos, dos! ¡Ahí huecos, ahí huecos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Bien! ¡Qué buena! ¡Bien! ¡Viendo bola! ¡Viendo bola! ¡Al bote! ¡Al bote! ¡Al bote! ¡Al bote! ¡Al bote! ¡Al bote! ¡M Ella Cosita! ¡Al Bote! ¡Lea y lea! ¡Al bote! P Argentina 1, 2, 2, 3 Defensa Banda... Banda déjalo, déjalo que reciba déjalo que reciba